Por parte de la Secretaría de Salud se emitió una alerta en relación a la venta y consumo de bebidas adulteradas. En México es una práctica común la venta de alcohol adulterado, ya que el 43% de las bebidas embriagantes que se ingieren y circulan en el país tienen procedencia ilegal. En Zacatlán, de acuerdo a las autoridades de salud, tienen detectados bares, incluso establecimientos comerciales, que venden bebidas alcohólicas pirata. Y es que las bebidas embriagantes se están vendiendo incluso a menos de la mitad de precio en varios establecimientos del municipio, lo que indica que son ilegales. La venta formal de vinos y licores tienen márgenes de utilidad muy bajos, por eso debe desconfiar de los precios bajos. Por mencionar un ejemplo, si la botella de whisky normalmente cuesta 360 pesos y la están vendiendo entre 120 y 150 pesos o menos, puede ser adulterada o robada en el mejor de los casos. Como consejo final, si acudes a un restaurante, bar o antro, revisa cuidadosamente las botellas. Más vale que tomes un tiempo en ello, revisa los componentes clave, la botella, la etiqueta, el tapón, el marbete y capuchón y el cuello. Todo esto debe estar en buen estado. La impresión de la etiqueta y el cuello del tapón no se deben de borrar con el dedo. En algunas marcas puedes escuchar la canica, la cual evita el rellenado o que las inyecten. También revisa la apariencia del holograma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Exige que abran la botella enfrente de ti y a la vista de todos tus amigos. Compra seguro, compra en Barra Habana. Para plataformas digitales, Juan José Pérez Becerra.